Locución, ¿qué te enamoró de la locución? De la locución yo entiendo que he agotado todos los procesos que puede agotar a una gente en un pueblo. Desde andar atrás en un camión con un micrófono, gran cruzada de milagros. Exacto. Anunciando en una guagua. Como la guaguita enunciadora. Sí, pero ahí en vivo. En vivo. Porque ahora se manda el CD o el USB, pero antes era en vivo con un micrófono ahí. Y era súper interesante ese proceso. Eso en mi adolescencia lo disfruté. La mayoría de las cosas que yo sé hacer hoy en día, de las cuales vivo, fueron aprendidas para resolver una necesidad en mi iglesia. Si es la fotografía, fue para eso. Si fue el video, fue para eso. Y la locución, el pastor grababa con un ícono de la locución de República Dominicana de apellido Pumarol. Ramón Pumarol. Era la voz oficial de Maggie en ese tiempo. Y él le pagaba una ofrenda de 10 mil pesos en ese tiempo. Y en ese tiempo, que era mucho dinero. Una ofrenda porque el señor cobraba mucho más de ahí. Sí. Y yo quise aprender. Y le decía, pastor, déjeme a mí grabar. Déjeme a mí grabar que yo lo puedo hacer. Y lo confieso, mis primeros comerciales parecían de Pumarol. Porque yo quería, yo imitaba a ese señor. Igualito como él lo hacía. Igualito, pero ahí entonces me fui enamorando y pues en esa parte de mi vida comienza ese interés por la locución realmente.